Bueno, pues ¿os podéis creer que las últimas cuatro semanas habré perdido como unos tres o cuatro vídeos? Pues sí, eso me pasa por ser un descuidado. Así que nada, vamos con la intro y vamos con el vídeo de hoy. ¡Hola Yellowers! Pues aquí estamos un día más y en este caso vengo con un vídeo que no tenía para nada pensado subir de momento porque lo quería subir dentro de unas semanas o así, un mes. Y bueno, como me ha pasado esto de que he perdido los vídeos que tenía, pues digo, bueno, venga, voy a subirlo que ya también va siendo hora. Y es que resulta que se me rompió el disco duro que tenía antiguo, ahí tenía unos cuantos vídeos y hace poquito me compré un disco duro y lo volví a romper. Increíble. Pero bueno, dejándose a un lado, hoy os traigo 10 nuevas estructuras semanales. Y digo 10 nuevas estructuras porque ya creo que tengo dos, yo diría que dos vídeos sobre estructuras semanales. Entonces aquí os traigo 10 nuevos modelos. Y bueno, veréis que son estructuras que no son muy complicadas de hacer porque lo que siempre os digo cuando os explico mi bullet journal anterior o lo que sea, lo más importante es hacerlo práctico. Hay algunas que sí que me han llevado un poquito más, pero cuando me llevan un poquito más las estructuras lo que hago es prediseñarlas o configurarlas justo antes de que empiece el mes. Porque si tengo que ir cada semana preconfigurándolas, al final me canso. Yo os lo digo por experiencia ya con mi cuarto bullet, que a veces cuando hago estructuras un poquito elaboradas, digo, qué bonita queda, qué preciosa, pero ¿qué hago luego repitiéndola cada domingo? Pues al final siempre me canso. Y luego queda un poquito, va empezando desde preciosa hasta súper sencilla o que ya casi ni la decoro. Así que por eso os recomiendo que intentéis hacer estructuras que sean curiosas, pero que a su vez sean sencillas de hacer. Así que con todo esto no me enrollo más que ya tenéis un ratito de vídeo para ver. Y vamos con el vídeo. Bueno, pues para esa estructura semanal lo que voy a hacer es utilizar papel craft o papel de este que se utiliza para envolver regalos y paquetes, que yo creo que conocéis todos, que se vende en pliego. Y lo que voy a hacer es recortar trocitos así un poquito alargados para poder escribir encima los 10 de la semana. A la hora de pegarlos lo que utilizo es la cinta esta que es como si fuese un típex, como un corrector, porque es un poquito menos agresiva que, por ejemplo, un pegamento en cola o un pegamento como el de Tombow, que es a base de agua, porque si no luego me moja mucho las hojas o al escribir se me rompe el papel. Entonces este, al ser muy poquito agresivo, se pega sin problema y luego se puede pintar también sin ningún problema encima. Ya veis que voy pegando los trozos un poquito al tuntún y los voy recortando así sin tener mucho cuidado. Lo que os he dicho antes, si nos tiramos mucho tiempo intentando poner bien esos papelitos y tal, al final nos vamos a cansar. Entonces habéis visto que en 3 segundos he recortado los papeles, los he pegado y semana hecha. Ahora lo que hace falta es ir decorándola. Entonces voy a utilizar la tinta esta, Staphon, y este sillito que tenía. Y bueno, esto simplemente era para darle un toque así un poco más, vamos a decir, mix mediero, pero vamos que sin más, era poner unas florecillas por ahí que fuesen encima del papel craft y demás. Y ahora cuando fue en el suque lo que voy a hacer es escribir los días de la semana. El objetivo aquí era que los días se saliesen un poquito del marrón, para que así no fuese justo encima del marrón y no destacase tanto. Entonces fijaros que si puedo los rabitos o la última letra las saco fuera del papel craft y yo creo que le da un toque. Ahora hago las cuadrículas a mano como veis y lo que hago es repasarlas dos o tres veces para que así les dé un toque como si estuviesen dibujadas muy a mano alzada, pero en sí está hecho totalmente a conciencia. Y yo creo que a este diseño de papeles así como recortados a mano no quedaba muy bien hacerlo con reglas o cuadrículas, así que bueno. Y ya veis, el último truco que hago es decorar con unos cuantos wasi tapes, que voy pegando así por fuera también, que quede por fuera y luego recorto el sobrante. Y ya está, yo creo que el wasi tapes arregla todas las semanas, ahí estaría. Yo creo que es una semana súper rápida de hacer, que queda muy curiosa, muy mona. Y luego con el toquecito de los wasi tapes y según vais haciendo letterings y escribiéndolo y tal, queda yo creo que monísima. Y ahora vamos a por la siguiente estructura, que rescato a una vieja amiga, que es esta goma. No sé si la recordáis, pero yo creo que esto lo utilizaba en el bullet amarillo, que es una goma de milán, pero en este caso la voy a recortar así como en un circulito. La he marcado con el compás. La próxima vez intentaré utilizar un objeto en vez del compás, porque claro, ahora cuando estampe veréis que el puntito de en medio del compás pues va a salir en la estampación, pero bueno, no pasa nada. Ahí tenemos el circulito, le doy un poquito así con el dedo por los bordes para igualarlos un poco más. Ya ahí se me ha ido la goma, así que perfecto. Y bueno, una vez que la tengo lo que voy a hacer es con un tombow pinto un lado y otro para que tenga así un poquito de degradado de colores. Que he cogido el color este así, no sé, colores creo que es el, no me acuerdo, el 912, puede ser, no lo sé. Y el amarillo huevito este que me encanta. Y nada, lo que hago es pintar, estampo los círculos, luego la cuadrícula de cada día la repaso con el color del tombow que he utilizado y los voy combinando un poco los dos colores. Y finalmente lo bueno de estos circulitos es que como son claritos, encima con el Fudenosuke puedo escribir sin problema las tres primeras letras de los días de la semana y luego los días de la semana el número. Y esta sería la estructura, ¿cómo la veis? Ya sabéis que luego vais decorándolo durante la semana y poniendo washi tapes y queda perfecta. Siguiente estructura, vamos con esta esponja que me gustaría que fuese un poquito más con textura, con más huequecitos pero bueno, como solo tenía esta mano, dije pues venga, tiro con esta. Que además esta es la de, no me acuerdo cuál es, pero es una especial del Mercadona que no es ni esponja del cuerpo ni nada. Pero bueno, esta que tenía. Utilizo las cintas Versamagic, que utilizo estos tres tonitos que son el oscuro y el clarito y el marroncito y lo que voy a hacer es ir estampando con la esponja, como veis, empiezo con un color y le voy a estampando el otro. Y lo bueno de las cintas Versamagic es que como se van secando lentamente, pues se pueden fusionar perfectamente entre ellas. Y nada, es simplemente hacer un manchurrón. Ya sabéis que a mí esa estructura así de manchurrón, ese tipo como si fuese la acuarela, me encantan. Ahora con un jelly roll, que en este caso he cogido el marroncito, voy a poner los días de la semana y los números. Le hago unos puntitos así por alrededor y hago las reyes a partir de los días y ya tendría la semana hecha. ¿Cómo la veis? Os he preguntado antes cómo la veis también, pero bueno, ya me contaréis a ver qué os parecen. Ahora utilizo los Myliners, que me encantan, la verdad que estas puntas que tienen me encantan. Y ya veréis que esta estructura pasa a ser la más sencilla de todas las que he hecho y aún así me parece que queda preciosa. He hecho unas cuantas reyes con los Myliners, ahora con un circulito que he marcado con la regla que os he enseñado antes, pinto círculos negros y con el jelly roll blanco escribo los días. Y ahora con el rotulador este de Pigma, que es bastante gordote, pues hago el lettering y lo hago en finito. Y ya veis que queda súper vistoso. A mí esta estructura me ha encantado, que creo que es una de las que voy a utilizar próximamente. Súper rápida, súper vistosa, yo creo que queda guay. La siguiente estructura es un poquito más enrevesada, pero ya veréis que si la prediseñáis al principio de mes, como os he dicho, no cuesta tanto. He cogido unas fotos que vi en Pinterest, que son estas dos, os las intentaré dejar en la cajita de descripciones, lo prometo. Y bueno, ya se ha calcado con esa aplicación que es Lightbox, que muchas veces me lo preguntáis, y lo que os permite es poner la foto ahí, poner el tamaño que queráis, por ejemplo, imagináis que eres de ese tamaño. Le dais al candado y se bloquea, entonces ya aunque ponga los dedos no se mueve y es perfecta para calcar. Luego ya si pones los cuatro, sales de la aplicación, pero así no se mueve y puedes calcar sin ningún problema. Y bueno, voy a utilizar el Micron 01 y voy a repasar todos los dibujitos. Primero hago el lettering con el Fudenosuke y ahora voy a pasar a repasar lo que son todos los dibujitos. Pues ya veis que son dibujitos así galácticos, de planetas y tal. Y una vez que los tengo, pues hago unos cuantos puntitos para darle un toquecillo como si fuesen estrellas y tal. Y con un color voy pintando distintos detalles, no todos simplemente dándole las sombras al lettering y pintando detallitos. Y así pues le damos un contraste y yo creo que queda muy bonita. Le podríamos haber partido los días, pero yo creo que sí quedaba bien. Ahora vuelvo a utilizar el compás, hago una serie de círculos, ya veréis, tampoco muy grandes. Y lo que voy a hacer son banderitas estas de flores. Voy haciendo unas poquitas. Estas sí que no creo que las repita en la vida porque es que me costó hacer las florecillas un rato. Encima aquí parece que las estaba haciendo bien, pero luego ya, según iba llegando al último circulito, parecía como si estuviese dibujando, no sé, judías. Es que no sabía, quedaban más feas, pero bueno. La estructura en sí quedó bonita, queda bonita y vistosa, pero me costó. Y ya veis que voy pintando un poquito las florecillas de verde. Con el pentele he pintado los números, debajo el lettering. Y ya está. Ya veis que os estoy explicando las estructuras de manera muy rápida, pero es que lo que quería es que tuvieses estructuras rápidas de hacer y que quedasen vistosas. Ahí os enseño que según empecé iban bien las flores, pero según acababa las hojas iban ya a peor. Ahora, otra vez con los My Liners, hago una línea en el medio. Y ya veréis. Hago ahí las siglas. Esta me encanta porque vais sacando flechitas luego y vais pintando, vais poniendo los días, las tareas de cada día en las diferentes flechas. Y queda una semana súper bonita. Esta me encanta, además, fácil, cómoda y ya veréis ahora qué fácil es decorarla. En este caso no utilice las pegatinas porque me da pena malgastar tantas pegatinas simplemente para hacer un ejemplo. Pero ya veis que se ponen las pegatinas y luego se recortan los sobrantes, se ponen las flechitas y ya está hecha la estructura. Lo que pasa es que lo que os he dicho, no quería malgastarlas, que me daba pena con unas pegatinas tan bonitas dejarlas aquí en el olvido. Pero bueno, fijaros que podéis ir añadiendo y demás y queda muy vistosa. Para la siguiente vuelvo a recurrir a los My Liners. Es que los colores que tienen y las puntas me han encantado. Se puede hacer bullet en infinito que me viene perfecto para el bullet. Y aquí lo que he hecho ha sido poner lo que son las siglas de cada día y hacer una especie de cuadrículas. Ya veréis. Todos los que me seguís en los Plan With Me veréis que esta estructura de la semana vista es una de las que más me gusta, las más fáciles de configurar. Y lo que hago aquí es poner las cuadrículas un poco con colorcillo, poner un apartado de notas debajo. Y ahí hago un lettering que es el lettering que lo que hacía antes era poner un lettering que resumiese un poquito la semana. Y la verdad que luego vas viendo el bullet y queda muy guay recordar las cosas que has hecho durante las semanas. Ahora la estructura que voy a hacer es muy parecida a la anterior, pero en este caso vamos a jugar con el negro todo el rato. Hago las cuadrículas igual y ahora con el pigmento este más gordito lo que he hecho ha sido pintar esos cuadraditos. Con el Jelly Roll blanco escribo los días de la semana. Que es que queda súper bonito el contraste cuando pintas encima de negro con el Jelly Roll blanco. Y luego lo que hago es darle un poquito de color. ¿Cómo le doy color? Pues utilizando los washi japes. Ya veis que si estáis en verano pues ponéis washi japes de verano, el de sandías, el de fresas. Y eso es lo que hace que la hoja empiece a coger color. Y la verdad que así todo contrasta un poco más. La verdad que cuando utilizas muchos colores en la semana luego es más difícil hacer contrastar las cosas. Pero bueno, siempre queda bien. Y nada, ahí pongo lo que por ejemplo lo que habría hecho esa semana. Esto me lo estoy inventando, ¿eh? Cumple, playa y relax. Pues ya está. Y luego con unos sellitos, otra es otra manera de meter un poquito más de color. Meto ese de ahí, luego con una de las Versamagic, así en amarillito para que destaque más. Y pongo otro del coco ahí encima. Y la semana ya quedaría en la mar de vistosa, si os fijáis. Yo creo que hemos jugado con el negro y con los colores y queda todo muy bien contrastado. Y ahora pasamos a la última estructura, que en este caso voy a utilizar estos sellos que son una pasada. Ya lo visteis en la portada anterior que hice, que los utilicé para el calendario. Y bueno, el caballito de mar todavía no lo he conseguido estampar del todo bien. Mira el pez, que sí que lo he estampado perfecto, pero el caballito no. Ahora con los Jerry Rolls lo que he hecho ha sido partir la hoja en ocho trozos, en ocho cajitas. Y con el color del Pentel este, que es así como una especie de azul oscuro oscuro, escribo los días de la semana. Y ahora con los Washi Chaps empiezo a decorar, si es que esto no tiene más. Le pongo algunas burbujitas alrededor del caballito y del pez. Y así pues le doy una especie de toque que le hace que quede un poquito mejor, la verdad. Porque si no quedaba un poquito sosa la página. Pero ya veis que con el Washi Chaps siempre se puede arreglar perfectamente la página. Queda muy vistosa. Y lo que os he dicho varias veces ya. Luego según vais escribiéndole, vais añadiendo algunos letterings y demás. Y hacéis que la página quede muy personal, muy bonita. Yo creo que es una buena opción. Bueno, antes de empezar con este sprint de estructuras semanales, quiero comentaros que las he explicado así rapidito. Para que veáis que son estructuras que se hacen enseguida. Que es lo que os he dicho hace un momentito en la introducción. De que hay que buscar semanas que queden bonitas, pero cada vez sean sencillas. Así que perdonadme si os parece que van muy rápido. Pero es que es lo que quería que vieses. Que se hacen en un momento y tampoco llevan un gran tiempo. Y ahora después de este sprint de semanas que he hecho, que os he explicado todas así muy rápido. Os enseño todas como han quedado. Ahí estaba la del papel craft, la de los circulitos con la goma. Que ya sabéis, lo mismo que os he dicho antes. Decorarla con washi tapes, con lettering y demás. La siguiente lo mismo. Esta ha quedado preciosa con los brillitos. A mí esta me encanta. Ha quedado simple, pero queda bien. Si seguimos con la siguiente, tenemos esta. Que esa seguro que la repito en alguna de mis semanas. Esta me encanta para algún mes así de invierno. Queda muy bonita. La de las florecidas, que ya sabéis que no la repito más, pero queda bien. Esta sí queda simple, pero luego con todas las pegatinas se supone que queda muy bonita. Esta también muy vistosa y muy rápida. Esta también me ha gustado. Y luego la del caballito, la del pet globo ese. Ahí veis que los detalles quedan muy bonitos en brillante. Los yellows siempre dan un toque a todo muy bonito con el brilli brilli. Y ya por último deciros que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a like y que sabéis que tenéis por aquí abajo una campanita que podéis clicar si queréis que YouTube os avise de los vídeos que os suba. Y también podéis dar al botón de suscribir que yo estaré súper, súper encantado. Bueno, estaré encantado de que os suscribáis al canal y sois súper bienvenidos. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.